Luego de recibir una llamada por parte de la comunidad, el equipo de profesionales del Mesón del Buen Samaritano salió rumbo a Villacentro a atender a un menor de 17 años que se encontraba en situación de abandono. En una condición muy lamentable de abandono por causa del consumo de drogas, allí lo atendimos con el móvil de la corporación, donde se le hace el contacto con un equipo que va acompañado de la enfermera, otros facilitadores que lo intervienen y poderlo remitir a la sede del patio en el barrio Santa Fe. Allí se le ofrecieron los servicios de atención primaria en salud y alimentación, además de bañarlo y ofrecerle ropa limpia. Ellos siempre muestran un poquito de temor, de resistencia al ser atendidos por algunos miedos que ellos manejan, pero ahí es donde se interviene profesionalmente para que ellos puedan acceder a la atención que se brinda de la corporación para la comunidad habitante de calle. Con Diego se siguió el protocolo normal, se le brindó la atención y se trató de iniciar el trabajo de resocialización. El proceso allí es un albergue de espacios donde ellos reciben la alimentación, todo el kit de aseo, máquina de afeitar, cepillo de dientes, jabón de baño, su desayuno, su almuerzo y la idea es contactarlos allí y poderlos remitir a las clínicas de rehabilitación. Entonces aquí es un primer paso donde ellos se pueden acercar y de allí los estamos remitiendo a las diferentes clínicas donde son atendidos profesionalmente en estos casos. En la actualidad son atendidos 50 habitantes de calle, reciben alimentación, atención en salud y servicio de dormitorio. Infortunadamente Diego no quiso continuar su proceso y retornó a la calle.